Durante todas las temporadas de los desafíos nunca faltan los enredos amorosos, este año pues el más famoso sabemos que fue el de Kevin y Natalia y por ahí también sonaba que Kratos y Gaspar, que Luisa y Alejo ahora, pero ahorita están surgiendo fuertes rumores de una parejita que no la esperábamos supuestamente Kratos y Darling, pues los han visto juntos en varios eventos, incluso han visto los comentarios que Darling le comenta a Kratos le pone ositos y corazones, así que muchos están llegando a la conclusión de que supuestamente están juntos, pues los han visto en eventos, saliendo y dicen que quizás estén en algo, pero esto no está confirmado, de igual manera nunca durante el tiempo que estuvo Kratos en el desafío nunca notamos nada, ningún acercamiento hacia Darling o quién sabe si ya se conocían, igual Darling tenía a su novio, ahora que volvió a reingresar al desafío fue que entró sin novio, ustedes qué opinan de esto, déjenmelo saber en los comentarios, será cierto o no